El Museo Dolores Olmedo le da la bienvenida una vez más a los muertitos. Para celebrar el Día de los Muertos, el museo creó una ofrenda especial. Este año la ofrenda está inspirada en la riqueza, la biodiversidad que hay en México y cómo esto se relaciona también con la parte de la artesanía, porque muchas comunidades a lo largo y ancho del país utilizan o se inspiran justamente en la flora y la fauna para incluir esos elementos también en las piezas de artesanía que producen. El tema es las calacas salen de viaje o de viaje con las calacas y es una suerte de recorrido alrededor de México y de sus tradiciones, de la riqueza también artesanal que hay y cómo ésta tiene influencia a partir de la biodiversidad de la flora y la fauna. Precioso que está. El año pasado venimos, mis compañeras y yo, nos encantó, pero hasta ahorita donde hemos visto, está increíble, increíble de ver. En varios países de América Latina se honra a los seres queridos que ya partieron durante la celebración del Día de los Muertos, en el que se combinan rituales prehispánicos con las festividades católicas del Día de Todos los Santos, el primero de noviembre y el Día de los Muertos, el dos de noviembre. Rosalba Ruiz, Associated Press.